...que nos van a dar algunas informaciones de suma importancia para la población de algunos casos que han recuperado pistolas, teléfonos, entre otros. Buen día, saludos. Sí, buenos días a todo público oyente. Estamos aquí para informarle y a través de estos medios a todas las personas que han sido víctimas de atracos, asaltos, de pojos de celulares, armas de fuego, etcétera, que vengan por aquí, que pasen por aquí a identificar a esta persona, a ver si fue la persona que consumaron los hechos. En vista de que tenemos varios hechos y ya tenemos a esta persona detenida y estamos detrás de otra persona hace más, a lo cual le soltamos que se entregue de manera pacífica o por la manera que ellos crean, ya que no queremos derramamiento de sangre y sabemos que ellos andan armados. Y a través de esto también que la población vea que en realidad estamos trabajando. ¿Cuántas personas fueron detenidas? Han sido detenidas tres personas, pero estamos detrás de varias más que por motivo, o sea, que estamos en la fase preliminar de las investigaciones, no podemos arrojar más datos. ¿Cuáles son los hechos que se le atribuyen? Atracos, robos, compulsivos en vía pública. ¿Dónde fueron detenidos? Son cosas que todavía por el momento no podemos dar más detalles. ¿Cuándo lo apresaron? Lo apresaron esta mañana. Confesor, ¿alguna palabra para agregar más sobre este caso? No, yo estoy también de la prueba ahí, que estamos dando el resultado de los casos, y hay gente que ha sido víctima de atracos de celulares que pasan por aquí. Sánchez, en el sector de la malena muchas personas han sido víctimas de robo, de atracos, sería bueno que se den la vuelta por aquí, ¿verdad? Esa misma bandida que estaba robando por la malena. Ajá. ¿En qué se ocupa, Sánchez? Se le ocupa esa pistola, varios celulares, usted también ahí, ese celular y ese reloj. En parte de los robos, y ahí hay gente que no están también, que se le quitan un motor esta mañana. ¿Cuáles habían sido reportadas como robadas? Esa pistola se estaba un capitán de la Fuerza Aérea, por el camino a Yuma, por ahí. O sea, una unidad totalmente en buena condición, ¿verdad? Sí, no, claro, en buena condición. ¿No está limada, no? No, no, está intacto. ¿Es cierto que los integrantes de esta banda no llegan a 20 años? Tiene como entre 20 y 21 años, tiene. ¿Está ocupando? Sí. O sea, que aparte de esta banda, ¿se está trabajando con algunas denuncias? No, tenemos varios casos pendientes, usted sabe. ¿El caso del señor de Nisibón, de la cañada onda de Nisibón? Está más un siguiente ese caso también, porque ese caso pasó ayer en la madrugada y estamos en seguimiento ahora del caso. Ok. ¿Algún mensaje a la población? No, que esa víctima de tráfico que pase por aquí para que identifiquen esos delincuentes que tenemos ahí. Gracias, Roberto. ¿Algo más que fue recuperado? Tenemos el televisor también ahí. Ok. Bueno, nosotros conversando con el mayor Belén, el mayor confesor Sánchez Cueva, quien es la persona encargada del departamento de robo de esta dotación policial del DICRIN. Aquí ustedes pueden observar donde pistola, reloj, teléfonos, entre otros. Y, como bien dice Sánchez, usted si ha sido víctima, venga por aquí con su denuncia para así darle seguimiento a lo que es este robo, o varios robos que han hecho esta persona. En cámara, Gustavo Zorrilla, yo soy Dionisio Bilorio. Nos seguimos.